Debido a las primeras lluvias que se han presentado en Celaya, el techo de una casa ubicada en la calle Los Aztecas, esquina con hermanos Aldama, se desplomó. Ante ello, el director de protección civil y bomberos del municipio, Juan Antonio Hernández España, informó que el inmueble se encontraba deshabitado, por lo que no hubo ninguna persona lesionada ni reportes de daños, además de la estructura colapsada. Además, vecinos de la zona mencionaron que aparentemente esta no es la primera ocasión en que ocurre algún tipo de derrumbe en la vivienda e hicieron un llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto, ya que aseguraron que con anterioridad se ha negado la demolición de la casa por ser una construcción histórica. No, yo paso por allá seguido a arreglar a unas personas y me dijo a mi esposo, tú pasas bien seguido por ahí a ver qué tal si te cae, le digo, pues ya cuando le toca a uno. Eso que acaba de decir es importante que se escuche porque la gente va a tomar conciencia, sí efectivamente, y más la autoridad va a decir, oye, tienes razón. Gisela Leiva, Noticieros Expresa TV